Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el son Con las notas de mi guitarra también baila mi corazón Cuando bailo con mi chepita hasta un grito me sale así Que re chulas son las patojas cuando las veo bailar el son El original Para que aprendas mijito Oh, morena, como está tu poco Estamos en Cucurandia Que lindo tu poco Sabrosa tu poco Que lindo tu poco Me arrebato por su cucu, 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 cucu Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondito y suavecito, qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Andate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cucu, bonito, cucu Redondito y suavecito, responsable está tu cucu, cucu, cucu No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada, colorada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones ¡Colidos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.